¿Qué haces, hija? Me sorprendiste, abuelo ¿Qué es? Es para ti ¿Para mí? Gracias, cariño Es hermoso, un gran trabajo Oye, tú nunca habías visto mis pinturas, ¿verdad? Dime ¿Te equivocas? Sí las he visto Solías dibujar gatitos cuando eras pequeña Y los dejabas frente a nuestra puerta cada mañana Tu abuela me dijo, los adoraba Igual que yo Te quiero mucho, abuelo Buen día Quiero saber si hay algún retraso Vuelo a Nueva York esta noche Rápido, por favor Sí, esperaré ¿Aló? Muy bien, muchas gracias ¿Qué estás haciendo? Nada, nada Solo iba a trabajar Ay, por favor, deja de trabajar Salgamos a tomar aire Estoy aburrida ¿Vamos a pasear por la ciudad? Te invito a comer comida china ¿Qué dices? Ay, no, mamá Además, ¿tienes reunión de la caridad? Se canceló, mi amor Vamos, prepárate, yo te conozco Te demoras tanto que nunca salimos a la hora Ay, por Dios Casi lo olvido ¿Recuerdas a Nazan? Mi amiga de la escuela Le prometí que la vería esta noche Se ofenderá si no aparezco Bien, como quieras Oye, mamá ¿Y por qué no vas con papá? No está Se fue a pescar temprano en la mañana Ya lo conoces Nadie sabe a qué horas volverá Qué pena ¿Por qué? ¿Tu papá siempre va a pescar? No, por ti, mamá Estarás sola toda la tarde Claro que no Tengo muchísimos admiradores, querida Señorita Pinar Déjenme ayudarla No, gracias, tío Osman ¿Por qué llevas tantas cosas? ¿Va a viajar? Pensé que no sé No me voy, tío Solo son mis pinceles Los llevaré al estudio de un amigo Trabajaremos toda la noche ¿Qué auto usará para ir? Bueno, pedí un taxi El lugar a donde voy queda muy cerca No necesito un auto, gracias Bien, como guste Muy bien, hasta pronto Adiós Buenas noches Hasta pronto Aló ¿Qué tal, señor Fikri? Sí, soy yo Soy Osman Discúlpeme Lo llamo porque quería preguntarle ¿Usted va a regresar pronto a casa? ¿Qué tal, señor Fikri? Desea algo más No Son 115 ¿Cuánto? Yo aún no entiendo el cambio 115 liras Gracias Buen día Gracias Gracias por ver el video.